Uno de los lanzamientos más importantes de Nissan es este, y se trata del nuevo Versa. Sí, este automóvil que conocimos en México hace como 8 años, que es uno de los más populares en nuestro mercado, por fin se renueva y estrena generación. El diseño es totalmente nuevo, y la propuesta se centra mucho en lo que hemos visto en Altima y el nuevo Maxima. Por ejemplo, vemos una parrilla V-Motion mucho más grande, faros fule destilizados con iluminación diurna, y líneas más limpias que dejan al lado ese aspecto medio redondeado que tenía el Versa anterior. El interior también mejora demasiado, encontramos un nuevo volante en forma de D, hay un cuadro de instrumentos parcialmente digital, botón encendido, mejores acabados en la palanca de velocidades, se mantienen algunos plásticos rígidos, pero también incorpora plásticos suaves. El aspecto de la pantalla también mejora, y es totalmente nuevo, hay aire acondicionado que puede ser automático, y en Estados Unidos tendrá la opción de incorporar asientos con calefacción. El volante también tiene nuevos controles de audio, y también hay un diferente aspecto en los paneles de las puertas. La seguridad será otro de sus puntos fuertes, ya que en Estados Unidos contará con el sistema Safety Shield 360, que de serie incluye frenado autónomo de emergencia, detector de peatones, frenado autónomo trasero, alerta por abandono de carril, y asistencia de luces altas. Esta seguridad todavía no sabemos si llegará a México, pero esperemos que sí. ¿Y qué del motor? Bueno, esta versión cuenta con un motor 1.6 litros de 4 cilindros, el cual fue optimizado y ahora entrega 121 cabellos de fuerza y 114 libras-pie de torque. Puede estar acoplado a una transmisión CVT a la de la casa, la X-Tronic, a una manual de 5 velocidades. Lo veremos en México, sí, y todavía no hay fecha de confirmación, pero en Estados Unidos saldrá a la venta en el próximo verano, y en México lo podremos esperar unos cuantos meses, semanas después. Eso sí, también se mantendrá el Versa de generación actual, por lo que los dos estarán coexistiendo al mismo tiempo. Uno más equipado, el otro no tanto, ya dependerá lo que prefiera cada cliente. Otra de las presentaciones importantes de Nissan es la de este auto. Se trata del Nissan 370Z edición 50 aniversario, que celebra el lanzamiento número 50 de este otro automóvil, que es el Datsun 240Z, que se lanzó justamente hace 50 años en esta misma ciudad. El 370Z edición 50 aniversario se basa en el 240Z BR número 46, un automóvil que en los años 70 tuvo muchos éxitos en el automovilismo, principalmente en el norteamericano. Las diferencias con el auto normal son el esquema de pintura, que vienen dos esquemas de colores, el volante y otros elementos estéticos como placas o cosas así. Está basado en la versión Sport y monta el ya conocido motor V6 3.7 litros de 332 caballos de fuerza y 270 libras-pie de torque. ¡Suscríbete al canal!